Reclina ¿Quién le haría tu frente sobre mí? Si tus ojos son ardientes resplandor Tus pupilas transparentes como el agua de la fuente de purísimo color Quien al verte no te mira y por ti niña suspira y a ti sola quiere amar Y cautivo no se siente si tus ojos son ardientes resplandor Las cristianas hechiceras se ladrán Van gimiendo planideras su infortunio y su pesar Ya el cacique no las mira y por ti niña suspira y a ti sola quiere amar Aunque giman planideras las cristianas hechiceras se ladrán Al ardiente mediodía cuando pierde su armonía en tu yu Estaremos garza mía en la fresca sombra hombría bajo el verde guavillú Tú en la maca reclinada y en mi pecho recostada y junto a mi frente tú Al ardiente mediodía cuando pierde su armonía en tu yu ¿Qué más quieres mi cristiana para ti? Si tu frente se engalara la pluma soberana del cacique alborelín Tendrás joyas y tesoros, tendrás perlas y collares que en la guerra conseguí Seguí entre sangre castellana que más bien mi cristiana para ti ¡Wow! ¡Hoohoo! ¡Gracias!